Yo quiero que se haga justicia, que pague lo que le han hecho a mi hija. No le digo que pido que pague lo que le han hecho a mi hija. ¿Le confirmaron que puede tratarse de Sabrina o no? No, todavía no. Cuéntenos ese día que desapareció la hora que vinieron ustedes y la hora que no la vio más, desde que no la vio. Yo he venido el 24 día domingo, en una camioneta, como llegué aquí, como las 4. Y ella se ha ido al padre a lavarse la cabeza y yo le esperaba a ella en el portón, a visto de la fiesta. Y bueno, después ha venido, abajo oscurito cuando estaba venido. Y andaba caminando. Le digo, Malena, tenemos que ir porque yo he venido a volver, es ahora nomás, el mismo día, quiero decir. Porque trabajaba, ya lo he visto. Y bueno, y ella me ha hecho así, yo no voy a ir, quedo con mi papi, me ha dicho. Y como siempre sabe qué dar, entonces yo tranquila me he ido. Y bueno, cuando volví, le digo a mi hijo, ya no viene Malena, anda a buscar a la hija, a lo mejor habría ido con algún chico. Le digo yo, y él no lo encontraba, no lo encontraba. ¿Cuándo quiso comunicarse usted con ella? El domingo siguiente, digamos, el día siguiente. En, este, sé que el 24, el 25 termina, visto. Y bueno, el 26, 25 ya tiene que ir, o el 26, nada, no venía. Por eso yo a él le mandaba el 27 a mi hijo que venga a buscar, pidiendo motos. Y yo le pagué la nota, entonces venía a verla. Nada, ha ido a Cartavia porque le han dicho que estaba para ahí. Nada. Después lo otro día, le vuelvo, manda pidiendo motos también, les han prestado ahí. Nada, nada. Y yo sospechaba del padre nomás, del padre nomás sospechaba. Él le ha dicho, ayúdame a buscar papi. Y él dice que le ha dicho, la última vuelta que anda buscando, no, para qué buscas hijo, dice que le dice. Porque ya está muerta, ya está muerta. Y hace muchos días ya. No te voy a ayudar, que yo busque, me había dicho que yo busque. Porque yo le tenía a la chica. No colaboraba yo por eso. Digo que él me la echó algo a la chica, él. Que él vivía, era malo. Y yo hace 19 años que me hice para allá. ¿Sabrina venía seguido? No, ella para las fiestas únicamente. Para acá venía, para las fiestas. Nada más. ¿Y se quedaba en la casa de él? Sí. ¿Y nunca le comentó algún maltrato? Yo siempre, si se pregunta, le he dicho algo o no te ha tocado a mí. Y ella me decía que no, mi papi no es atrevido. Me contestaba. Quiero pensar que no sea ella, ¿viste? Un rato quiero pensar que no sea ella. Un rato sí, porque únicamente a ella le buscaban. No había otra chica que buscaban. Ella lo único que me contaba que tenía un novio. Sí, antes la fiesta me contaba que tenía un novio de Kimi Lee. Pero nunca me ha dicho el nombre, ¿no? Nunca. Y andando voy con mi novio, porque mi novio me ha dicho que me va a llevar, ni que no lleve ropa, me decía ella. Ni que no lleve ropa, porque él me la iba a comprar, porque él trabaja, tiene plata, dice. ¿Buscaron en Kimi Lee? No sé si lo buscan, porque ellos me han dicho, los policías de Sunchi, que si buscan todo, todo el país me han dicho, buscan. Por todos lados, hija dice. Pero yo quiero saber nada más que si ella está viva, no es que le quiero traer a la fuerza. Yo si ella quiere tener a su pareja, le dejo, pero ya sé a dónde está, ¿viste? No sé si ella quiere tener a su pareja, no es que le quiero traer a su pareja.